¡Suscríbete al canal! Levanta la vista, ya le hace el movimiento, me parece que es el jugador con la camisola, 18 Diego, es Santis también, Oscar Santis, el jugador de comunicaciones juvenil, está viendo minutos, no han tenido fortuna, vemos en la repetición, esa jugada de comunicaciones, André Lescano levantaba el servicio y al segundo pano llegaba Santis. Durante los primeros 45 minutos no cuajó nada este buen jugador guatemalteco y en el arranque del segundo tiempo, pues veremos si es por tema de lesión o táctico y acá una falta de frente al arco en favor de comunicaciones. Aplicado el no pasarás a Oscar Santis, tiro libre peligroso para comunicaciones, hay buenos rematadores si no dígaselo al Moyo Contreras. Uy, cómo llegó Johnny Velasquez comprometiendo incluso su participación en el partido. Mano, ese es el talento que posee un 10 y que por supuesto extrañaba comunicaciones en ese puesto. Acaba diagonal de la muerte, Santis, disculpe. Bueno, la dejó Tales Moreira, sale rápidamente Romario Da Silva, el cucurucho le hace la presión, se barrió con todo, el cucurucho regalota Romario Da Silva a un lateral, dice el árbitro que es para comunicaciones.